uno se mete un ratito a jugar y te consigues con tu pana godisor con este auto que no sé ni qué carajos es es como una mezcla de de otoño con rosado con el montón de hojas el pájaro el nido lo que le falta es que las ruedas sean unos huevos y listo gracias godisor por hacer parte conmigo con semejante carro extravagante